en la palabra del Señor. He estado un poco congestionado, me disculpan mis hermanos, pero gracias a Dios estamos bien, en salud, todo para la gloria del Señor. Y vamos a meditar acerca de la vida espiritual. Pero antes de llegar a este punto de la vida espiritual, quiero que pensemos en el valor de la sabiduría. Es un tema que he tenido dispuesto a compartirlo en este segundo culto, no lo había podido compartir, pero deseo hacerlo en esta oportunidad. Así que damos gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia. Y hoy vamos a pensar en el valor de la sabiduría, el valor de la sabiduría. La sabiduría es algo que necesitamos y la forma de obtenerla es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios está dispuesta para nosotros para que podamos adquirir sabiduría. La Biblia dice adquiere sabiduría. Hay cosas que desarrollamos y no lo desarrollamos sabiamente, sino que lo desarrollamos de una manera sin pensar. Y eso trae consecuencias de dificultad a nuestra vida. Por eso, algo importante es el discernimiento activo, tener un discernimiento claro y el discernimiento es el resultado del equilibrio entre la palabra, la palabra de Dios y el espíritu. Cuando la palabra de Dios está atesorada en nuestro corazón podemos discernir acciones que han de ser favorables para nuestra vida y desarrollarlas. Pero también podemos discernir circunstancias que no son buenas para nuestra vida. Por tanto, no es bueno desarrollarlas. Por eso, cuando tenemos ese equilibrio entre la palabra, el espíritu en nuestra alma, en nuestras emociones, entonces está la acción de la sabiduría que viene solo de la palabra. La sabiduría viene de la palabra porque es vida espiritual para nosotros. Es la perfección de la verdadera naturaleza de las cosas y la habilidad de saber qué acción tomar. Cuando no hay sabiduría, no vamos a saber qué acción vamos a tomar. Por eso necesitamos tener sabiduría. Pero saber qué hacer no basta, no es suficiente. Necesitamos valentía. Necesitamos el valor. Y el tipo de valentía que necesitamos viene solo del Espíritu Santo. Es el paracleto. Él es el alentador. Vamos a leer la escritura. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Para la gloria del Señor. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para bendición. Hebreos 5, versículo 13 y versículo 14. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra que ha sido leída. Pido que tú hables a nuestra vida. Gracias, Señor, por las personas que están a través del Internet. A través de la del video, Señor, de la radio igualmente. Pido tu participación, Señor. En esta palabra, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Todo aquel que participa de la leche. Hay una palabra dada por el escritor de el libro de los hebreos o la epístola, la carta a los hebreos. La palabra participa se refiere a alguien que está alimentado constantemente solo de leche. Solo de leche. Leche de la palabra. El autor entonces llama inesperto. Todo aquel que participa de la leche es inesperto. A esta persona se le llama inesperto. ¿Por qué? Porque todavía está tomando de la leche. Es decir, como fundamento para su vida, aunque ya debería estar alimentándose de alimento sólido, de vianda. Es decir, alguien incapaz de aplicar o de poner en práctica cierta cantidad de información. No hay una información clara. Cada uno de nosotros en algunas áreas somos inesperto. Todavía somos, podemos decir, estamos como niños. En la sabiduría, en la palabra de Dios, necesitamos cada día crecer. El tomaleche es inesperto. Le falta experiencia en la palabra de justicia. Pablo dice en segunda de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la única manera que podemos recibir aprobación es por medio del estudio y la aplicación de la palabra. Pero, si eso nos hace falta, entonces somos inespertos. Somos incapaces de aplicar la palabra y somos lo que aquí dice la escritura y llama niños, niños. La palabra que leemos es todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Niño, niño viene del término nepios. Nepios no se refiere a niños físicos, sino aquellos que no han madurado en sus conceptos, que todavía están estancados en cuanto al conocimiento. Homero usaba esta palabra para describir hombres adultos que eran aniñados, en el sentido que aunque iban a la guerra, después tenían sus conflictos en su vida interior, en su forma de su mente, su forma mental. Tenían una mentalidad infantil. Héroes que regresaban a su hogar de la batalla y no podían encarar la vida. Es decir, eran nepios, eran niños. En los escritos de Homero, eran militares que tenían una valentía inspirada para permanecer firmes en el campo de batalla, pero carecían de la valentía moral para encarar la rutina cotidiana de la vida normal. Es decir, eran nepios, no podían tener ese carácter y esa habilidad de enfrentar la vida por falta de sabiduría. El autor aquí de los hebreos, al leer esta porción, en Hebreos 5, 14 y 15, o 13 y 14, podemos entender que dice que el creyente ha tenido tiempo para lograr madurez espiritual y sin embargo, sin embargo, todavía se alimenta de leche. Los creyentes, los que estamos en Cristo, cada día debemos avanzar y entender lo que la palabra de Dios trae para nosotros, para que no seamos inexpertos. Entonces, aquí el autor habla de creyentes que pudiéndose alimentar con vianda, todavía tienen que alimentarse o se alimentan con leche. No han logrado la madurez espiritual, todavía se alimentan con leche, todavía está ese nepios, están aniñados, son infantiles, carentes de perseverancia, que es la característica que distingue la valentía moral. Nosotros debemos ser perseverantes en lo que iniciamos, en lo que comenzamos, en lo que estamos aplicando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos discernir las cosas que estamos viendo alrededor nuestro. Nosotros somos personas que si meditamos en la palabra, podemos entender los tiempos, lo que está pasando en un país, en una ciudad, con el gobierno y a la vez podemos clamar al Señor de una manera clara para bendición de nuestros, de nuestros compatriotas, para bendición de los hogares, para nuestra propia bendición. Entonces necesitamos sabiduría y por eso vamos a meditar hoy en el valor de la sabiduría, el valor de la sabiduría. ¿Cómo necesitamos ser sabios? Muchas veces somos necios, somos contrario a lo sabio. No hacemos las cosas con sabiduría. Dice la escritura en Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces hay dos aspectos importantes, sabiduría e inteligencia. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, los resultados, más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Ella es árbol, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Qué bueno. Entonces echar mano de la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría está en Dios y la sabiduría de Dios la podemos obtener por medio de este libro que es las sagradas escrituras. Ahí hay sabiduría y él nos dice a través del apóstol Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar que va de un lado a otro impulsada por el bien. Entonces necesitamos sabiduría. Hay negocios que se han arruinado por falta de sabiduría. Hay empresas que han fracasado por falta de sabiduría. Hay matrimonios que se han desecho, hogares desechos por falta de sabiduría. Necesitamos la sabiduría para enfrentar las cosas, la vida, la vida cotidiana requiere de sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 4, 5 al 7 dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Amala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué bueno hacer las cosas con inteligencia para bendición, para la gloria del Señor. Si yo hago algo con mis propias fuerzas, posiblemente no alcanzarían las fuerzas. Pero si puedo a través de algunas máquinas, algunas herramientas hacer que esa fuerza sea menor, entonces quiere decir que estoy siendo inteligente para no agotarme mucho y hacer la labor que puedo hacer con menos fuerza. Hay que ser inteligentes en las labores. Las compañías, las empresas buscan la manera de que sus trabajadores puedan desarrollar una labor con mejor productividad, porque diseñan dentro de los aspectos del diseño industrial, surgen máquinas que ayudan a las personas a desarrollar una labor con más excelencia, con mayor precisión, gracias a Dios, por la sabiduría y por la inteligencia que Dios pone en las personas. Algunos dirían, antes algo lo hacía muy manualmente y me demoraba mucho. Pero ahora puedo tener la dotación de ciertas máquinas y de ciertos implementos y de cierta materia prima y de ciertos material fabricado para poder desarrollar con mayor eficacia y con mayor prontitud todo lo que antes posiblemente me memoraba media o medio día. Ahora puedo hacer 5, 6, 7 en el mismo tiempo con mayor efectividad. ¿Por qué? Porque ha surgido la inteligencia, ha venido la sabiduría y ha ayudado en la buena productividad. Todo esto se ve en la parte industrial. También nosotros podemos hacer las cosas con sabiduría, con inteligencia para que las cosas sean mejores. Dice la escritura en Proverbios 8, 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear, no es de comparar con ella. Entonces, qué bueno es la sabiduría. Mejor, dice la escritura en Proverbios 16, 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Dos términos importantes, sabiduría e inteligencia. Mejor, dice en Eclesiastes esta acción, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pescador, un pecador destruye mucho bien. Entonces, qué bueno, sabiduría. No hacer las cosas incorrectas. Qué bueno, aquí hay una acción. Dice en Eclesiastes, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si tú tienes un machete, un hacha y está, como dice aquí la palabra, embotado, es decir, no tiene filo, entonces usted para romper un tronco, para partir un tronco con ese machete o con esa hacha, tiene que emplear más fuerza y se va a cansar más. Pero si lo afila, si no fuere amolado, hay que añadir mayor fuerza. Por eso necesitamos inteligencia. Así como quien parte un tronco con un machete bien afilado, va a usar menos fuerza y va a hacer la labor con más prontitud. Así es la sabiduría y la inteligencia. Hay cosas importantes que debemos entender. Y para terminar esta introducción en cuanto a la sabiduría, dice la escritura en el Salmo 111.10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué bueno temer al Señor, saber que el Señor es el que provee todo para nuestra vida, que en Cristo estamos completos. Y luego dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces podemos hablar de la sabiduría divina. Diga conmigo, sabiduría divina. Sabiduría divina. La sabiduría divina permanece para siempre. Es una sabiduría que está dispuesta siempre y que nunca falla. La sabiduría que es nuestra humana muchas veces falla, pero la sabiduría humana, pero la sabiduría divina permanece. Dice la escritura, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La sabiduría entonces terrenal va a perecer o va pereciendo, pero la sabiduría divina permanece. Cuando la escritura dice que la sabiduría terrenal va pereciendo, lo expresa en primera de Corintios 2, 6, que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece. Hay muchas cosas, muchas palabras y expresiones aún de los gobernantes, pero eso perece. Es sabiduría que perece. La sabiduría de este siglo perece. La sabiduría humana perece, pero la sabiduría divina permanece. El mundo rechaza la sabiduría divina. El mundo no quiere la sabiduría divina. Cuando el mundo rechaza a Cristo, cuando el mundo rechaza la palabra de Dios, está rechazando la sabiduría divina. Qué tremendo es que en muchas de las constituciones del mundo establecidas para los países han quitado el nombre de Dios, han quitado el poder de Dios, han dejado a un lado la creación divina y están tomando como fuente de sabiduría la creación humana, los principios humanos, lo que el hombre está diseñando. Pero cuando el hombre rechaza la sabiduría divina, está rechazando a Cristo. Él es el autor de la vida. Está rechazando el que diseñó cada miembro de nuestro cuerpo. Están rechazando aquel que formó toda la naturaleza, que creó los ríos, los mares, el sol, las estrellas, la luna. Todo eso lo creó Dios. Nuestro ser lo creó Dios. Y cuando el hombre rechaza la sabiduría divina, está rechazando al creador de la vida. Jesucristo es la personificación de la sabiduría. A través de la vida de Cristo, podemos entender acciones buenas para que nosotros podamos adquirirlas, tomar la mente de Cristo y hacer lo que corresponde a una persona que tiene sabiduría. Dice la Escritura que el Señor, la palabra, el Señor y la palabra tomaron, se unieron, porque el verbo se hizo carne. Es decir, Cristo vino y habitó en medio de nosotros. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en San Juan 1.14, allá del antico, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, las normas que establece el hombre para su comportamiento son pasajeras, pero lo que establece el Señor para bendición nuestra son de bendición y eternas. Es algo importante poder adquirir la sabiduría divina y por eso el Señor se mostró en medio de las multitudes. En medio de las multitudes hablaba con los escribas, con los fariseos, con los sabios y aunque muchos le criticaban, podían entender que en él estaba la sabiduría. Cuando la sabiduría del Señor está en nosotros, entonces podemos avanzar en la vida. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No entendían a Jesús, no entendían el amor redentor, no entendían la paz que sobrepasa todo entendimiento, no entendían el verdadero gozo, ese gozo que estaba en Cristo, personificado. Por eso, los príncipes de ese tiempo, de la vida de Jesús, lo crucificaron y lo injuriaron y lo maltrataron. Pero vea la respuesta del Señor Jesús ante semejante masacre contra su propio ser, contra su cuerpo. Perdónales, porque no saben lo que hacen. En una acción de defensa, una persona haría lo contrario, buscaría la manera de posiblemente huir de esas circunstancias. Pero el Señor Jesús se presentó porque era necesario que Él se hiciese maldición para darnos bendición. Tomó nuestra maldición y nos dotó de su bendición. Eso es un acto de sabiduría, de bendición para nuestra vida. Mis hermanos, qué bueno es que podamos hoy conocer la sabiduría y vivirla. El misterio de Dios y de Cristo está dado para que nosotros podamos desarrollarlo. Dice que en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, gracias a Dios por la sabiduría divina. El hombre solo nunca podrá encontrar la sabiduría divina. Tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Y el Señor nos está dando de esa sabiduría para que podamos hacer las cosas como deben ser para bendición. Dice la Escritura, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios, dice la Escritura, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos tener sabiduría divina en nuestro ser? Desarrollando una vida espiritual. ¿Cómo podemos desarrollar una vida espiritual? Conociendo a Jesús. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Por medio de su palabra. Aquí está la verdad clara para bendición de nuestra vida. Esta palabra da instrucción al hogar, al matrimonio, al hombre, a la mujer, a aquel que desarrolla una actividad. Es decir, viene la sabiduría de parte de Dios. Nos lleva a poder estar tranquilos, a poder ser equilibrados, sobrios. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice la Escritura, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque hay una pregunta, ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay cosas que no entendemos muchas veces aplicando nuestros sentidos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de haber adquirido conocimientos. Dejamos de lado la vida espiritual y no entendemos las cosas que Dios quiere hacer para nosotros. Dios quiere bendecirnos y llenarnos de gozo. Posiblemente usted no siente el momento en el cual el Señor acciona a favor suyo, pero lo hermoso de la vida espiritual es que podemos interceder ante el Padre y el que todo lo conoce moverá lo que necesita mover para llenarnos de favores y de misericordias porque gracias a su favor gracias a su gracia y gracias a su misericordia podemos existir. Amén. Por eso démosle la honra a Dios y la gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso y diga Señor gracias por la sabiduría divina. Es así mi hermano que la sabiduría divina no puede ser percibida por los sentidos humanos. No la percibimos por los sentidos humanos sino únicamente por medio de la revelación divina y la percepción espiritual. Dice la escritura como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es sabiduría de Dios y esto es muy importante Dios quiere dotarnos de esa vida espiritual la vida espiritual la podemos desarrollar cada uno de nosotros solamente es que meditemos en la palabra de Dios diariamente y diariamente también podamos orar al Señor orar significa comunicarnos con Dios usted puede en su cuarto abrir la escritura meditar en una palabra y pensar que el Señor quiere decirme a través de esta palabra de un salmo un evangelio una epístola un libro histórico que el Señor quiere decirme a través de esa historia y después de que el Señor habla a su corazón porque usted medita en la palabra entonces puede orar al Señor y decir Señor te doy gracias por lo que tú has hablado a mi vida hoy te pido Señor que esa palabra que tú me has revelado sea clara para este diario vivir y en el y puedes terminar tu devocional con el Señor a solas con el Señor y una vez te enfrentas a tus actividades ya sea en el estudio en el trabajo en tus labores de casa entonces enfrentas algo a lo cual tu reacción humanamente sería contraria pero cuando tienes la orientación divina tu reacción va a ser acorde a lo que Dios quiere para bendición de tu vida y vas a actuar con sabiduría porque ya tienes un depósito de sabiduría en tu mente y en tu corazón por eso necesitamos depender de la sabiduría humana y de la sabiduría divina perdónenme reitero de la sabiduría divina necesitamos depender de ella para que nuestras acciones puedan gobernar nuestra propia existencia y puedan también ser triunfadores en medio de las dificultades cotidianas gracias a Dios por su sabiduría dice la escritura para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios para bendición de nuestra vida que bueno es poder entender la plenitud de Dios la plenitud la encontramos cuando vamos al libro de Isaías es una palabra que me encanta en Isaías capítulo 11 versículo 1 y 2 está esa acción de sabiduría cuando dice saldrá una vara del trono de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces que se refiere se refiere a la vida de Cristo y dice la escritura entonces dice la escritura y reposará sobre él espíritu de Jehová así como en el Señor estaba el espíritu de Jehová en nosotros también puede estar el espíritu de Dios porque somos añadidos a ese vástago que es Cristo en nosotros hay vida porque Cristo está en nosotros y cuando Cristo está en nosotros entonces viene la acción de la plenitud que es sobre nosotros vendrá el espíritu del Señor que más habrá espíritu de sabiduría cuando vamos a la palabra de Dios que es Cristo la palabra vivificada es Cristo entonces viene el espíritu de Dios sobre nosotros viene espíritu de sabiduría y viene espíritu de inteligencia usted lo puede subrayar allí Isaías 11 2 espíritu de inteligencia pero también dice la escritura espíritu de consejo hay un consejo propicio de parte del Señor cuando tú no sabes qué hacer buscas consejo pero lo hermoso de estar en la vida espiritual es que permanecemos en la sabiduría de Dios y podemos discernir y podemos entender qué consejo sería grato para nuestra vida y el Señor trae el consejo apropiado para que tú desarrolles lo que es propicio para ese momento indicado en que necesitas sabiduría sabiduría ese consejo se hace real espíritu de consejo dice la escritura y de poder la capacidad de hacer las cosas muchas veces no hacemos las cosas porque decimos no que no sé cómo hacerlo de pronto me sale mal pero gracias a Dios porque cuando la sabiduría de Dios está en nosotros está la plenitud de Cristo está entonces el espíritu de Dios está espíritu de sabiduría inteligencia espíritu de consejo y de poder y algo más dice la escritura aquí en Isaías 11 dice la escritura y de conocimiento espíritu de conocimiento y de temor de Jehová gloria sea al Señor podemos conocer las cosas el principio de la sabiduría es el temor de Jehová porque debemos tener claro el temor de Jehová porque no vamos a hacer nada incorrecto el temor del Señor hace que las cosas sean diáfanas y transparentes cuando frente a tus ojos están las ofertas incorrectas las ganancias desmedidas por una acción incorrecta entonces si tú lo haces quiere decir que no hay sabiduría divina en tu vida porque estás procediendo de acuerdo a tus deseos engañosos por eso necesitamos tener el temor de Jehová cuando tenemos el temor de Jehová hacemos todas las cosas como si se hicieran al mediodía es decir en la claridad en lo más claro de nuestra existencia hay personas que dicen hagamos esto en lo secreto que nadie se dé cuenta porque si se da cuenta algunos dicen se nos lleva no sé qué y hay términos tremendos ¿por qué? porque están haciendo las cosas incorrectas no hay temor de Jehová no hay temor de Jehová pero cuando el temor del Señor rodea mi vida es porque hay sabiduría de lo alto y puedo tener su espíritu en mi vida puedo tener sabiduría inteligencia puedo tener consejo puedo tener poder y además de esto conocimiento y temor de Dios cuando hay discernimiento conozco que es bueno y que es malo cuando no hay discernimiento hermano o cuando me hago el que no de disierno las cosas entonces estoy dejando llevar por mis impulsos por mis emociones ¿por qué dice la escritura que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará? ¿por qué dice la escritura que en estos tiempos la conciencia se cauterizará porque la gente querrá hacerlo incorrecto? ¿por qué vemos tanta corrupción en los países? ¿por qué personas tan elegantes y tan sabias de tanto conocimiento para desarrollar una actividad quieren primero sacar perdón la palabra la tajada para ellos mirar cómo son beneficiados en sus propios deseos egoístas no importando lo que pase en torno y entonces son incorrectos porque se ha perdido el temor de Jehová porque la conciencia se cauteriza por falta de la sabiduría divina la sabiduría divina es un don de Dios y puede ser recibida solo por fe solo por fe porque podemos entender que aunque no estoy viendo la bendición la bendición es una realidad para mi vida porque yo sé que el Señor me ayudará y suplirá todo lo que necesito conforme sus riquezas en gloria amén gloria sea al Señor en días pasados durante esta semana recordábamos con mi esposa como el Señor nos ayudó a dar el paso de pasarnos a este lugar no teníamos el dinero solo era un grupo de hermanos de la congregación varios de ustedes dispuestos a aceptar el reto y oramos al Señor sentimos paz y nos lanzamos en fe y veíamos como el Señor suplía cada necesidad cada cosa en el proyecto que habíamos hecho en el banco el día o la fecha en el cumplimiento de la cuota por este lugar no lo teníamos el día 20 que era el que se cumplía no teníamos posiblemente ni un peso y se cumplía el 20 pero antes de que se cerrara la hora bancaria el Señor ya tenía ya había depositado el dinero como lo hacía el Señor realmente me pongo yo a revisar las cosas y digo pero como llegó esto como llegó lo otro como el Señor hizo tantas cosas y quiero decirle aquí vamos hermanos y el Señor dará mucho más bendición de la que hemos recibido porque Él es fiel Él es grande Él es poderoso muchas veces en el sustento digo Señor cómo será esto para mi propia provisión y el Señor me sorprende de una forma tan maravillosa que da más de lo que uno espera o hermano así debe ser con cada uno de nosotros vivir en el temor del Señor para bendición algunos dicen por ahí me va a tocar no sé qué hacer qué picardía hacer no mi hermano Dios está contigo y si el Señor está contigo quién contra ti démosle un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios gloria sea al Señor ahora pregunto mi hermano necesitamos sabiduría divina sí o no necesitamos necesitamos la sabiduría divina porque es la que nos lleva por el camino correcto claro somos probados porque muchas de las acciones de este mundo son incorrectas son falsas pero somos probados y el Señor nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo por eso dice la escritura en primera de corintios capítulo 2 versículo 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido el espíritu que proviene de Dios nos hace entender que es lo que Él nos ha concedido ya no lo dio tú ya tienes lo que necesitas para este año aunque pienses que no lo no lo ves todavía aunque no lo ve porque el Señor ya te lo dio y así es la vida en Dios Dios ya nos ha dado la provisión y lo más lindo es que nos la ha dado más de lo que nuestras expectativas más de lo que esperábamos nosotros porque Dios siempre será sobre abundante para su misericordia y su bendición más de lo que podamos esperar si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios pero pida con fe no dudando por eso dice la escritura pídalo pida con fe no dudando aquí está el ingrediente importante la sabiduría divina la sabiduría de Dios puede ser recibida solo por fe cuando leemos hoy la reflexión pastoral es la acción de una vida sobrenatural la fe es un fundamento es creer que Dios ya lo hizo a favor nuestro que la respuesta divina ya es una realidad para lo que tú necesitas y eso debe darte tranquilidad tú no lo ves pero el Señor ya lo hizo por ti podemos vivir en la fe podemos entender que Dios ya lo hizo es más muchas veces esos deseos que tú no pronuncias que ni siquiera te atreves a pronunciarlos pero que quedan ahí como en el deseo y dicen bueno no pienses ay si tal cosa y lo atesora ahí en la mente el Señor te ha de sorprender con lo que tú piensas y aún no le has dicho al Señor porque el Señor conoce en su sabiduría conoce lo que está dentro de tu mente y de tu corazón y Él te sorprende por los deseos que hay en ti cuántos alaban al Señor esa es la sabiduría divina la fe que puede apropiarse de la sabiduría divina se logra por medio de la instrucción necesitamos instrucción por eso la escritura dice en romanos capítulo 10 versículo 14 al 17 dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueron enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas buenas noticias más no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces creamos lo que dice la palabra de Dios la fe es por el oír y el oír por la palabra que dice la palabra de Dios para muchos casos dice yo soy tu proveedor entonces recibamos esa palabra pensemos creamos la atesor la y vivamos la en la medida que el señor da provisión y digamos gracias claro que sí cada vez que recibo una provisión de Dios diga gracias gracias señor no aquellos que dicen se demoró qué cosa contigo Dios no dígale gracias señor gracias porque me diste algo que estaba esperando no refute el momento en que llegó Dios lo da en el momento indicado que bueno la escritura dice también en primera de Corintios 2 13 lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual entonces necesitamos instrucción y la instrucción es que podemos hermanos lograr esa instrucción por medio de la palabra la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios otro aspecto es imposible ser espiritual y a la vez negar la verdad espiritual o el estudio de la Biblia si yo soy espiritual mi fuente de espiritualidad está dada es la palabra de Dios la fuente de espiritualidad de algunos dicen es cuando yo me pongo a meditar trascendental no sé por qué usan ese término o cuando yo me aferro a una espiritualidad así no se obtiene la espiritualidad la espiritualidad viene por la instrucción de la palabra no nos equivoquemos mis hermanos en cuanto entre más palabras que medite más espiritual será usted porque la palabra de Dios no volverá vacía sino hará el efecto en su vida y en mi vida para la cual el Señor ha enviado por eso no nos equivoquemos no es que yo hago la posición de no sé qué la posición de si sé cuándo para espiritualidad y uno mis menos si me entiendo le pongo la mano acá no eso no es espiritualidad se podrá estar meditando y poner su mente en blanco y hacer muchas cosas pero espiritualidad es tomar la palabra que es la esencia de la vida la vida espiritual la cual nos la da el Señor para bendición entonces no podemos ser espirituales y negar la palabra de Dios necesitamos entender que lo que trae espiritualidad para mi vida es la palabra de Dios usted no puede decir yo soy una persona un creyente espiritual si no coge la palabra de Dios diariamente y medita en ella cada día debemos meditar en la palabra de Dios así sea una porción pequeña así sea un momentico meditemos en la palabra de Dios porque eso es lo que garantiza una vida espiritual tú no eres espiritual hermanos si ni siquiera tomas la palabra de Dios si solamente la desempolvas el domingo y dices ay vamos a llevarla porque no no sé qué voy a hacer en una oportunidad veía que un hombre fue a a a una visita y lo invitaron a cenar el pastor fue y lo invitaron a cenar o un hombre creyente lo invitaron a cenar y tomó la biblia abrió la biblia y le estaban dando el postre y por alguna circunstancia dejó la cuchara una cucharita del postre dentro de la biblia ahí en la una reacción y entonces dijo ay tengo que decirle a la hermana que la cucharita se la dejé dentro de la biblia y entonces la hermana pasó el tiempo y y al año se atrevió porque dijo ese pastor se llevó esa cucharita tan linda de plata que yo tenía ese hombre se llevó la cucharita que yo tenía tan hermosa y pasó el tiempo y entonces le dijo pastor es que usted se llevó una cucharita no me la he entregado por favor a ver si si mira entre sus cositas para ver dice ay a propósito hermana desde la desde el día siguiente estuve pensando pero se me olvidó pero ya que usted me recuerda había pasado un año esa cucharita está ahí en la biblia en su biblia aquella persona no tenía una vida espiritual poco leía la biblia posiblemente en una biblia extraña entonces leamos la escritura para poder tener vida espiritual la sabiduría divina es una característica de la madurez espiritual hay creyentes que no tienen madurez espiritual que fácilmente son digamos así desmotivados en su vida cristiana hay que el hermano no me saludó que el pastor me dejó con la mano estirada que le hice señas y ni siquiera me vio hermano que no me hagan señas cuando tengan las gafas cuando no tengan las gafas porque ni siquiera los voy a ver pero entonces hay que decir no yo para qué porque no hay madurez por eso dice la escritura dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos del juicio eterno y luego dice así que hermanos cuando fui a vosotros porintios 2 1 y 2 para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabra o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo Cristo en nosotros es la sabiduría el que tiene al hijo de Dios tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida posiblemente tu hermano amigo que nos visita estás pensando cómo puedo yo avanzar en la vida es necesario tener a Cristo en el corazón y de esta manera poder enamorarnos de su palabra y vivir una vida espiritual cuántos alaban al Señor vamos a ponernos en pie yo les invito a que nos pongamos en pie el valor de la sabiduría hay mucho valor porque es la palabra de Dios la palabra de Dios trae sabiduría a nuestra vida este año año 2018 año de cielos abiertos ya estamos en la mitad del segundo mes y el Señor quiere bendecirte mi hermano pero necesitamos entender el valor de la sabiduría no hagamos cosas que dictan muchas veces nuestra vida nuestros anhelos nuestros deseos sometamos nuestra vida al Señor dejemos que los principios divinos marquen el rumbo de nuestra existencia neguemos nuestro ego dobleguemos y podamos decir como dijo Pablo no vivo yo Cristo vive en mí eso es sabiduría y de esta forma vamos a avanzar usted mi hermano mi hermana puede tener cualquier cantidad de argumentos para tu bendición puede decir si no hago esto no soy bendecido si no hago aquella cosa no soy bendecido claro que hay muchas acciones importantes pero la mejor acción es escuchar la voz de Dios que diariamente la vamos a encontrar si meditamos en su palabra hay veces yo escucho necedades no es que yo me sienta más sabio que otros no pero escucho necedades digo si esa persona meditar en la palabra de Dios sería otra otra acción necesitamos meditar en la palabra de Dios tomarla para nuestra existencia y vivirla conforme lo que en ella está marcado quiero decir la palabra de Dios así como podemos discernirla en congregación la palabra de Dios está para que la deleitemos a solas con él a solas con él yo le animo a que usted adquiera su tiempo con Dios es una forma de tener un devocional diario pero además de su tiempo con Dios medite diariamente en la palabra de Dios y ella le dará sabiduría para enfrentar lo cotidiano porque usted no sabe las horas que han de venir pero algo alguien que sí sabe las horas que han de venir es con aquel que usted tiene diálogo diariamente y él sí conoce tus días tus años que han de venir y quiere que tú los disfrutes porque él lo conoce todo él es el digno de honra de gloria y de alabanza levantemos nuestras manos al Señor digamos Señor aquí está mi vida si sientes necesidad de él dile Señor te necesito definitivamente te necesito si no hay sabiduría en mi vida esa sabiduría divina en vano serán los días por tanto necesito que me impregnes Señor me llenes de tu sabiduría pídala Dios sabiduría de lo alto sabiduría divina no es la sabiduría humana ni diabólica es la sabiduría divina donde tú puedes discernir con tus manos levantadas dile Señor te necesito ayúdame Señor si te sientes cansado en el camino dile Señor ayúdame y dedica un tiempito más para meditar en la palabra de Dios y el Señor de la fuente inagotable de vida te dará esa agua que tú necesitas si alguien quiere seguir venga a mí y beba dice el Señor el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva dile Señor dame de beber de esa agua quiero estar contigo diariamente Señor muchas veces hago cosas iniquas incorrectas Señor porque no me he apropiado de tu palabra Señor pero hoy determino seguirte dile por un instante he determinado seguirte quiero meditar en tu palabra Señor para muchos la Biblia piensan que es un libro impuesto impositivo pero hermanos la Biblia es la palabra de Dios que da sabiduría al hombre meditemos en la palabra de Dios la Biblia a la cual tú tienes acceso ya sea esta Biblia física o la Biblia de tu computador de tu tablet de tu celular vea la palabra de Dios allí encontrarás fuente de vida para tu existencia gracias Señor gracias Señor Padre en el nombre de Jesús ministro Señor por la palabra que tú has impartido sabiduría a cada uno de mis hermanos para que hagamos lo que es correcto para que hagamos lo que es debido Señor gracias Señor porque sabemos que todas las instrucciones que provienen de tu palabra son de bienestar para mi vida en el nombre de Jesús yo oro por aquellas personas que están en dificultad pero también les animo y les exhorto en el nombre de Jesús a que tomen la vida a través de la palabra de Dios oro Señor para que tu Dios seas quitando todo dolor todo quebranto en su vida espiritual toda circunstancia que está siendo adversa en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret declaro por la palabra de Dios que ahora hay vida y bendición y que se abren los ojos del entendimiento nuestros ojos físicos muchas veces no pueden ver pero Señor hoy a través de los ojos espirituales de nuestro entendimiento declaro Señor que muchos de mis hermanos y de las personas que están aquí y mi vida propia podemos ver las maravillas que tú tienes para nuestra vida durante estos diez meses y medio que restan de este año año de cielos abiertos gracias Señor gracias Señor gracias Señor Gracias.